Ecuador Noticias Igualdad de Género Ecuador ha experimentado uno de los avances más importantes en igualdad de oportunidades. Según el informe del Foro Económico Mundial 2014, se encuentra en la posición 21 de entre 142 naciones que trabajan por reducir la brecha de género y es el número 2 en la región, solo superado por Nicaragua. Este informe destaca que el país ha mejorado la participación política y económica de las mujeres. Además, señala que, junto con otras naciones, ocupa el primer lugar en acceso a la matrícula escolar y secundaria. En el ámbito político, Ecuador tiene paridad de género en la Asamblea Nacional, con un 42% de asambleístas mujeres. Esto también se visibiliza en la Corte Nacional de Justicia y en cargos ministeriales, siendo uno de los países que más avances ha logrado. Encuentro en Ecuador El Registro Civil del Ecuador fue el anfitrión de la segunda reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Latinoamericano y del Caribe de Registro Civil, Identidad y Estadísticas Vitales, que se realizó en la sede de UNASUR. En este evento se abordaron temas relacionados con la cooperación internacional y el fortalecimiento institucional y cultural de la identidad. Contó con la participación de representantes de seis países y de organismos internacionales, como la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, los visitantes conocieron la fábrica de cédulas del Ecuador, así como la Agencia Matriz del Registro Civil. ¿Por qué se ha acordado de mí, teniendo tantas cosas en la cabeza, siendo cardenal? Él dice, eso es humildad del hombre. Porque acordarse de yo que no he hecho nada del otro mundo, pues es humildad. De sencillo, de claro, un hombre de una mucha inteligencia muy clara y sencillo. No se anda con altas teologías, sino sencillo, para que lo entienda todo el mundo. Y ahora, un hombre sencillo que pone la Iglesia al alcance de todo el mundo, queriendo que la Iglesia se comprometa con los pobres. Si me dejan hablar con él, le pediré que siga así y que no vaya a pensar mucho en retirarse pronto.